...trabajo sostenido que ha realizado el fútbol, la federación, sus técnicos, dirigentes, toda la familia, en el lugar 103, que es el más alto en toda la historia del fútbol en la República Dominicana, por el cual quiero que nos demos un gran aplauso. Y coincide esto con la visita del ministro a nuestra instalación, que ya había él visto por antemano, nosotros queremos agradecerle el gesto de haber estado aquí compartiendo con el país, con los mejores ocho equipos femeninos, nuestro cuerpo arbitral, nuestros técnicos y dirigentes. El fútbol femenino obviamente es una esperanza nacional y esperamos que no muy lejos podamos tener resultados internacionales. Ustedes son la base, ustedes son la reserva, el semillero olímpico, y me refiero a las atletas y a los dirigentes que la motivan. Todo el trabajo de la federación y de su dirigente está sembrado ahí. Esperamos que ustedes, siempre claro de que la nación espera de ustedes, que la nación de la República Dominicana y la juventud espera que ustedes sean atletas representándolos, representándolos para que el orgullo patio siga hacia adelante. Ese es el compromiso que quiero que ustedes todas hagan hoy, que a partir de ahora serán listas ustedes para la selección nacional. En nombre de todo el fútbol quiero felicitar a los organizadores del Proyecto Gol, al personal del Proyecto Gol, a los técnicos que han venido con ustedes, el sacrificio que han hecho a sus familiares, y en fin a todas las mujeres que juegan fútbol femenino. Quiero finalmente reiterarle de parte del ministro el compromiso que tiene la cartera con relación al desarrollo integral del fútbol, tanto fútbol individual como fútbol de conjunto. A ustedes, señor ministro, esta muestra debe ser fiel para que el concepto del deporte, de la paz social que tiene el país para las inversiones y el crecimiento, de la salud en la mujer, de la prevención de la delincuencia de manera diferente, del trabajo en cada uno de los pueblos por el orgullo, aquí está representado en un sistema de 32 provincias que trabajan con sus dirigentes. A todos ustedes, felicitaciones, muy buenas tardes, y éxito hoy que gana el mejor. Gracias. 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 Gracias.